hoy en este vídeo le mostraremos cómo configurar una extensión bpn gratuita si escucho bien gratuita en este 2023 en su navegador de google chrome para computadores entonces antes de comentarte sobre la bpn gratis quiero que veas esta información soy juan david creador de tecno green vamos a ello bpn significa redes sociales privadas virtuales la forma en que funciona una bpn es que cambia virtualmente la ubicación del país junto con la dirección ip del dispositivo y le permite acceder a sitios bloqueados en cualquier país es una gran solución para protegerse de los ciberataques usar una bpn es el mejor método para acceder a sitios web y sitios en línea bloqueados en su país además una bpn ayuda a ocultar su identidad en internet y a ocultar su dirección ip original como lo habíamos dicho anteriormente pero cuáles son los riesgos y ventajas de usar una bpn bueno primero hablemos de los riesgos una bpn no es una solución infalible para proteger tu privacidad en línea siempre existe la posibilidad de que alguien pueda hackear tu conexión bpn además algunos proveedores de bpn pueden registrar tu actividad en línea sin embargo las ventajas de usar una bpn son muchas primero como mencioné antes te permite acceder a sitios web bloqueados en cualquier país además una bpn puede ayudarte a evitar la censura en línea y proteger tu privacidad también puedes usar una bpn para proteger tu conexión wifi pública en lugares como cafeterías y aeropuertos ahora sí aquí tienes el paso a paso que es bastante corto primero escribe touch bpn extensión en google y busque en su navegador chrome luego abra el primer enlace y haga clic en agregar a chrome y nuevamente haga clic en agregar extensión desde las notificaciones de gente una vez hecho esto haga clic en el icono de la extensión en la esquina superior derecha de su navegador chrome y seleccione bpn touch o touch bpn y cuál es el nombre de la misma como sabes cambias la ubicación de tu país y al hacer clic en conectar de esta manera puedes establecer una conexión totalmente segura esta extensión bpn incluye algunas funciones adicionales útiles como al bloque track el bloqueo cookies blocker web rts blocker y bypass local network además hay algunas características interesantes que podrían querer buscar en una bpn como la capacidad de conectar varios dispositivos simultáneamente la opción de configurar la bpn en tu enrutador y la compatibilidad con servicios de transmisión como netflix y hulu la cual te permitiría ver series que están disponibles en otros países pero no en el tuyo touch bpn está disponible para windows y mac entonces qué podemos esperar para el futuro de la bpn bueno a medida que más y más personas se vuelven conscientes de la importancia de la privacidad en línea es probable que el uso de la bpn continúe creciendo además a medida que las regulaciones gubernamentales sobre el uso de internet se vuelven más estrictas es probable que más personas recurran a las bpn como una forma de evitar la censura en línea la tecnología sigue evolucionando por eso te dejamos otras dos opciones de vídeo para que las veas buena vibra para todos fin del comunicado